Hola, ¿te vas de vacaciones a la playa? Un consejo, asegúrate de llevar a gente a la que de verdad te gusta la playa. A continuación, 5 amigas a las que yo que tú no me llevaría. Tu amiga Carla, Carla Garta. A esta amiga no le gusta la playa en sí, lo que le gusta son los rayos uvas, la activación de la melanina, en definitiva, torrarse. No intentes pegarte un baño con ella porque no se va a mover en el sitio en todo el día. Oye, oye, vamos a mover las tomecitas subiendo la marea. Sí, sí, ahora, déjame, déjame un ratito más. Tía, échate cremita que te estás pelando toda. Ay, mujer, déjame, déjame un ratito más, tranquila. Estás un poco de piel muerta, pero no pasa nada. Reina, te vas a quemar de verdad. I'm not a queen, I'm a Khaleesi. Mother of dragons, breaker of chains, then I'm burnt. Tu amiga Dora, Dora la exploradora. A esta amiga tampoco le gusta la playa, lo que le gustan son los deportes de riesgo, la adrenalina, las emociones fuertes. Esta amiga, al contrario que la anterior, no se va a estar quieta, de hecho, no le vas a ver el pelo todo el día. Bueno, chicas, me voy a dar un paseín. ¿A dónde? Nah, ahí al lado, tranquilas que vuelvo para la cena. ¿Ese que va contigo es Jesús Calleja? Sí, en el programa de hoy vamos a cruzar las dunas de más palomas de punta a punta con la ropa del Himalaya, sin sherpa y sin chanclas. Moriremos de una isolación, es probable, el riesgo está ahí, la muerte nos acecha. Lo sabremos próximamente en el próximo programa de Masoquismo Extremo. Tu amiga Zana, o Zana, la escocesa Zana Oria. A tu amiga la pelirroja no es que no le guste la playa, pero ella es fotosensible, como los Gremlins. No puede exponerse a la luz del sol directamente y esto limita mucho la vida ordinaria. Ordinaria tu puta madre. Quería decir vida ordinaria, punto, no vida coma ordinaria. Bueno, bueno, por si acaso. Los pelirrojos son seres delicados y requieren cuidados especiales. No es que sean los niños de la burbuja, pero casi, son los niños de la sombrilla. Ellos se ven circunspectos, circuncidados, circunscritos a lo que viene siendo la sombra de la sombrilla. Tampoco les pidas que se peguen un chapuzón contigo porque es una operación de alto riesgo. La niña de la sombrilla establece una relación simbiótica con el cuarto tipo de amiga, la pija de la tumbona. ¿A la pija de la tumbona tampoco le mola la playa? Ella te dirá que sí, pero no, porque es la típica a la que le da mucho asco la arena. Pero la arena es la esencia de la playa. ¿Qué es una playa sin arena? Brighton. ¿Y qué ocurre? Que la pija de la tumbona y la niña de la sombrilla hacen lobby para obligar a todo el mundo a pillar tumbona y sombrilla. Esta amiga tampoco es de las que se baña, porque claro, corre el riesgo de encroquetarse y eso sí que no. Ella tiene otras formas de hidratarse. Hay algo mineral, cerveza helada, copa, copa, coño. Champagne, champagne, don Perignon, ¿qué es que vos volvemos a hacer? Y por último, las paleras porculeras. Estas también van en pareja, no son deportistas. De hecho, nunca las has visto ni jugando al tenis, ni al badminton, ni al ping pong. Pero oye, cuando llegan a la playa se convierten en las hermanas Williams. Hay dos tipos de porculeras. Las porculeras amateur. Uno, dos, tres, nuestro récord. Hoy perdonad, chicas. Y las porculeras profesionales. En cualquier caso, da mucho por el culo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te animo a que le des a me gusta, te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en Facebook, en Twitter y compartas este vídeo con todos tus amigos. Y nada más, que lo pases muy bien en la playa. Hasta la semana que viene. Soy un auto reciclable. Soy bio-terradable.